¿Qué es el Superbigote? ¡Súperbigote! Adelante Debemos darles donde más les duela ¡Más suelos super! ¡Ustedes son muy inteligentes en eso! ¡Muy bien! ¡Dispara! ¡Tocilio! ¡Mmm! El bloqueo asesino ataca de nuevo Es un enemigo muy complejo ¡Pero lo venceremos! ¡Más suelos super! ¡Más suelos super! Losorio, 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 losorio Indestructible Esos son los superamigos Los superamigos es un grupo grandísimo Pero ahí aparecen Delcy, Diosdado Y Jorge Delcita, Diosdadito Y Jorjito Con sus fusiles Con rayos láser Con la ley antibloqueo aparecen Unos jodedores hicieron esto Le doy las gracias Mira, 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 mira Ley antibloqueo y disparan Y le pegan con la ley antibloqueo al tipo Que vacilón pues Bueno, así es la vida, la vida es alegría Sonrisa, buen humor Un chiste por aquí, un chiste por allá La vida No puede ser la amargura La vida es el esfuerzo, el trabajo permanente La vida es el esfuerzo, el trabajo permanente De primer lugar Quo sea la amor